14 goles, este es el primero, Víctor Uguantelo, abrí el marcador para la victoria de Blumin, sobre Destroyers, empate transitorio, Franklin Flores, el 1-1 para Destroyers, otra vez el goleador, aparece en esta jugada, para el 2-1, consolidando la victoria Celeste, y Mauro Blanco, el 3-1, marcador final. Victoria de Blumin, en La Paz, toda una sorpresa, perdió Bolívar y por goleada, Neto, abrió el marcador para Independiente, el segundo, Juan Pablo Gras, 2-0, el tercero, obra de Joselito Méndez, y el cuarto, el mejor gol de la fecha, Ergos, para el 4-0, Victoria de Independiente en La Paz, San José, comenzó ganando, con este gol, de Vidal, ganaba 1-0, pero empató, Real Santa Cruz, Eliseo Gareca, 1-1, marcador final, Bilsterman, le ganó a Chaco en La Paz, Oscar Osorio, el único gol del partido, Bilster, 1-0, Chaco, 0, el único, invicto del torneo, se llama Guavirá, Le ganó Strongest, 2-1, el primero Cardona, el segundo de penal, Julio César Amarilla, y el descuento para los atirados, Mauricio Ramos, el goleador del torneo, Guavirá 2, Strongest 1.